Hola, buenos días. Pues mía, os voy a hacer una tarta de queso. A ver, primeramente os voy a decir los ingredientes. Son cuatro huevos, pero de los grandes. Yo, como estos son chiquitines, voy a echar cinco. Voy a echar 200 mililitros de nata, medio litro de leche entera, dos cucharadas de maizena y 200 gramos de harina y dos papeletas de royal y una tarrina de queso. Y una tarrina de queso, que es cremoso. Bueno, primeramente, a ver, me imagino que este truco lo sabráis, ¿no? Pero es que soy repostera sobre todo. A ver, yo he mojado el papel de hornear porque así cabe bien en el... en donde vamos a hornear. Y para echar aquí toda la... el batido de... es muy fácil, ¿eh? Es de la tarta. Bueno, vamos a echar el medio litro de leche. Vamos a echar los 200 gramos de nata. Vamos a echar también 200 gramos de queso. Este queso es muy suave. Entonces, no le da mucho sabor, pero bueno, si os gusta con más sabor, pues ponéis el queso más... que sea... con más sabor. Pero bueno, para estas tartas esto es lo que... más o menos lo que es. Bueno, vamos a echar ahora los... los 4 huevos que yo le voy a echar 5 por la sencilla razón de... que son de corral y son pequeñitos. De momento, que son de gallinas, de pollas. Entonces, yo le voy a echar 5. Bueno, ahora le vamos a echar el azúcar, 200 gramos de azúcar. Y ahora vamos a echarle las 2 papeletas de cuajada. El otro día la hice y a mi nieto le encantó. Me dice, ya, ya, hazme más. Y como es el cumpleaños de mi hijo, pues le vamos a hacer esta tartita de su padre. Bueno, ahora le voy a echar como 2 cucharadas también de... de harina de maíz. Yo... siempre os he dicho que yo la maicena la utilizo mucho más que la harina. Porque como la hija es celíaca, pues siempre procuramos pues un poco de hacer las cosas. Bueno, pues ahora ya vamos a batirla. Ahora que ya nos bien Vamos a ver. Bueno, ahora la voy a probar de todas las maneras, por si necesitamos azúcar. Creo que no, pero bueno. Bueno, pues esto más o menos ya está batido. Ahora la voy a probar. Lo voy a batir un ratito más, ¿eh? Un poquito más lo voy a batir porque no tiene grumos de queso. Vamos a ver. Pues está dulce. Pero bueno, cualquier grumos de albinero, aunque le eche otra cucharada más de azúcar, no pasa nada. A mí me parece que está bien el azúcar. Bueno, vamos a ver si es que ha incorporado más ahí el azúcar. A ver si se ha batido bien el azúcar. No sé, pero igual he hecho un poquito más de azúcar. Bueno, a ver, os voy a decir. He pesado 200 gramos de azúcar, que son unas 8 cucharadas. Pues ahora le voy a echar un par de ellas más. Le voy a echar 10, ¿eh? O sea que si queréis cogerlo por azúcar, o sea por gramos, os echar 225 o 250. Si lo queréis cogerlo por cucharas sopiras, os echar 10 cucharadas. Voy a ver si esto ya no. Aquí el azúcar. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Bueno, pues esto ya. Ahora lo voy a echar aquí. Voy a cobrirlo un poco más. Bueno, pues esto ya está. A ver, yo ahora hago una cosa. Porque si lo pongo, tiene que estar unos 45 minutos o 50 con el calor. Arriba y abajo. Y claro, como se pone en la mitad, yo ahora cojo y hago una cosa. Le pongo un poquito, un papel de aluminio. Le pongo papel de aluminio. Y cuando lleve unos 25 minutos, pues entonces se lo quito, 30 minutos, se lo quito. Y le pongo, y se lo quito y así para que tueste. Porque después le echaremos un poquito de mermelada al baricoque, que es la vida que más me gusta para las tartas. Bueno, pues entonces, cuando salga, os diré exactamente los minutos que le he tenido. Y ya veréis ya lo último de la tarta, ¿vale? Venga. Bueno, pues ya está hecha. A ver, os voy a decir, le he tenido una hora y le he tenido a 200 grados, ¿eh? Porque se ve que le he hecho más cantidad y le ha costado un poquito más. Como os iba diciendo, hay que poner el papel de aluminio un poquito porque si no, no se quema. Y aquí está. Y ahora lo que sí hago es ponerle un poco de mermelada de albaricoque. No mucho. Esto es opcional. Si queréis hacerlo, pues lo hacéis. Si no, pues tampoco pasa nada. Y le he tenido que desmoldar un poco caliente porque corría prisa porque ya la tenía que terminar. Bueno, pues esto es. La verdad es que está muy suave, muy buena. Y bueno, aquí en casa nos gusta. Y es eso. Lleva, ya habéis visto que es mucho queso, no lleva. Lleva la nata, los huevos y la maicena. Bueno, ya lo habéis visto en la receta cuando la he hecho. Y nada, y ahora pues no es que no puedo ni partirla porque es que la verdad es que está un poco caliente. Bueno, pues en eso quedamos. A poner, si os gusta hacer repostería, pues procurar hacerla. Porque sale muy fina y muy buena. Venga, un besito para todos.